Hola mi gente, ¿qué tal estamos? Aquí estamos Nuevamente Con otro capítulo Bueno, el último, el último capítulo De Sonic Heroes Concluyendo Esta serie de gameplays Con la última historia En la cual nos enfrentaremos ni más ni menos que contra Neo Metal Sonic Así que nada, no me enrollo más Y os dejo con La última parte de Sonic Heroes Venga, vamos allá Then who was it Who locked you up here For trying to conquer the world It was Hold it face near before your master garde H deficients ¿Qué es lo que pasa? k ¡Suscríbete al canal! 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 Y otra vez empezar de nuevo Vale, ahora, vamos Vamos Vector, vamos Que ya le queda nada Eso es Vale, y ahora tocaría el El Team Dark El Team Dark Y ya, por lo menos esta parte Ya se acabó Vale Aunque bueno, esto no era necesario Vale, aquí vamos con Eh, con Ruz, cuidado, cuidado, cuidado Eh, que no me golpee, vale Eso es Esto, eh, lo esquivamos Eso es Sigue atacando, vale, aquí ahora Hay que ir con Con Omega Vale, ahora aquí con Rush Cuidado Esquívalo todo, esquívalo todo, esquívalo todo Vale Seguimos con Rush Ahora tenemos que esperar a que termine Su ataque Porque es que no quiero que me golpee Y como tiene el núcleo amarillo No puedo hacerle daño con Con Rush Aunque bueno, espera Puedo aprovechar y cargar la barra del Team Blast Perfecto Perfecto Y ahora Eso es Y ahora Mientras está ahí Le golpeamos con Rush Vamos ¡Listo! Que sí Que te calles Y ahora solamente nos falta Un equipo Que es ni más ni menos Que... Obviamente El Team Sonic Y con el poder de las Esmeraldas del Caos Sonic se convierte Ni más ni menos Que en... Super Sonic A Tails y a Knuckles Que le den Un escudo a cada uno Así protector y fuera En fin Pobrecitos Combate final Contra Metal Overlord Mientras escuchamos de fondo El tema de Crash X40 What a Madoff Vamos allá Quedamos con el primer Team Blast Son 5 Hay que golpearle con 5 Team Blast Para... Para así derrotarle Así que bueno A ver que tal Se nos da ¿Puedes escucharme, Sonic? Regular attacks Are useless now Hay que tener mucho cuidado De que no se me terminen los Rings Uff Estoy un poquito nervioso Espero que me salga bien No, 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 no ¡No, no, no! Yo los he... Me he... Yo los he hosting Pero yo'll Me heces No, no, no Yo los he Hago Y Tercer Team Blast creo, o es el cuarto, no me acuerdo, creo que es el tercero, si, cuidado con esto otra vez. Ahora sí, este es el cuarto, solo uno más y ya lo derrotamos, y ya se acabó lo que sea de abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es posible que no haya sido el truco! ¡Las más te voy a hacer! ¡Sue! ¡No! 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 ¡Venga! ¡Metal Overlord! ¡A tu puñetera casa! Se acabó lo que se daba, eso sí, el rango A no lo he conseguido, pero bueno, es igual. ¡Bien dicho, Sonic! No, no he conseguido el rango A porque es que he tardado demasiado, más de 5 minutos, no. ¡Ah, pues sí! ¡Genial! Pues nada, os dejo con el final, disfrutadlo. ¡Gracias por ver el video! Sonic sure has his hands full. I guess I'm out of here too. I think I'll go hunt for something. She never gives up, does she? Oh no, you don't. ¡Wait! Guess that's it for this case. Guess so. But what about our money? ¡Man! I almost forgot. ¡That's Lightball! ¡Gracias! 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 Y hasta... Este... Esta serie de... De gameplays que he estado realizando de Sonic Heroes Que empezó en Navidades O sea, tela se ha... Se ha llovido desde entonces Sé que ha costado mucho hacer esta serie de... De gameplays, pero debéis entenderlo Que hace ya... Más de cuatro años que estoy... Trabajando, estoy con mis cosas, estoy con mis propios proyectos Y debido a eso tengo... Esta... Esta serie completamente estancada Bueno, estancada no, quiero decir que... La he ido trayendo prácticamente a cuenta gotas Siempre que he podido Siempre que he tenido algún huequetito Porque es que ya os digo, estoy trabajando Yo no gano de Youtube Gano de mi propio sueldo Y entonces pues... Pues claro, no... No me da la vida para dedicarle todo el tiempo a Youtube Como lo he estado haciendo todo este tiempo Así que bueno... Es... Es lo que hay Es lo que hay Pero bueno, yo siempre que pueda Siempre que pueda Trataré así de traeros alguna cosilla Aunque sea así algún top o algo O algún short Más que nada para no abandonaros Vale Pero ya os digo que no... Si no he estado tan activo últimamente en Youtube Durante estos últimos años es por eso Porque tengo mi sueldo Tengo mi propia vida personal y tal Y no puedo dedicarle las 24 horas del día a Youtube Aparte que vuelvo y repito Yo lo que... O sea, yo no vivo de Youtube Yo no vivo de Youtube Yo vivo de lo que me da mi trabajo personal Así que... Bueno... Era eso solamente Pues nada, lo dicho Espero que os haya gustado muchísimo esta serie que he traído de Sonic Heroes Que la hayáis disfrutado Si así ha sido pues nada Dadle un buen me gusta Suscribíos si creéis Y hasta aquí Sonic Heroes Muchísimas gracias por haberme estado acompañando Un abrazo muy 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 grande para todas y todos Y a cuidarse mucho Hasta la próxima Hasta la próxima